Cuéntanos tus historias, por favor, Yussi. A la noche. Pinchaste. Te pinchaste un pinchazo. Pobrecita. Se ha pinchado un pinchazo la Yussi. Arturo, hay que salvar a Yussi, que se ha pinchado un pinchazo. Tienes que pellizcar un pellizquillo para sacarle el pinchillo. Bueno, chicos, como veis, no es el sitio más silencioso del mundo. Pero, bueno, estamos alejados de la ciudad, de la gente que no pudiera no dejar dormir, de otra forma. Y ya está. Creemos que esta va a ser la última noche en la hamaca y ahora buscaremos un hotel. Hemos vuelto a ver amanecer. Y se supone que aquel lado de la montaña, hay una playa. Vamos a ver cómo es la playa del este. Y si nos convence, nos pegamos hasta un baño y todo. Pero cosa que dudo, porque... Bueno, visto lo visto hasta aquí, creo que son más guarros que en toda India. Que ciudades más sucias y... Y poco cuidadas. La verdad, es increíble. Y aquí son cinco millones. Cinco millones y medio de habitantes. Y una mini playa. Si le echamos un poquito de imaginación... Va a ser que no. Va a ser que la playa Pabañase no. Pero bueno... Eh... Que India... India no deja de sorprendernos, eh. Constantemente. Oigo voces. Sí. Ahí hay dos chicos en moto, parados. Espero que no nos descubran, porque si no nos pedirán un selfie. No, se van. No, se van. Pues eso, esto es... La verdad que hemos estado muy seguros, porque entrada solo ahí está. Y luego es como un huequito cerrado aquí, que parece que estaba preparado, la verdad. Con dos arbolitos perfectos. ¿Te acuerdas, Paco, el día ese que dormimos ahí en un parque debajo de una jardinera? Fue en España, eh. Tuvimos cojones, eh. ¿Cómo nos aburramos? Bueno... Pues fue el día que nos conocimos, también. Pues parecido. Así como una cúpula de plantas, hasta estaban un poquito más secas, más sucias, más contaminadas, más secas. Y... Pero es muy parecido. Ya te recuerdo. Bueno chicos, a recoger. Que se levanta el sol y todavía tenemos una carretera que cruzar. Y una playa que encontrar. ¡Chao! ¡Adiós, Loki! ¡Vaya ideas tiene! Está esto loca, nena. ¡Puto! ¡Puto!